Lo que pasó el día de ayer en la presentación en Duluth, Georgia, en Santa Fe Mall, fue que me cancelaron el evento, la señora Leti que me contrató y el señor Manuel, los promotores de aquí de Georgia, ahí en Santa Fe Mall le íbamos a tocar y pues no me pagaron, no me pagaron, salieron con problemas, a pesar de que llovió y todo, yo pensé que se iba a cancelar el evento, dije si se cancela, pues está bien que no me paguen, verdad, o sea, yo voy a entender, pero no se canceló, siguieron cobrando entradas toda la noche, 100 dólares estaban cobrando y 80, pero al último cobraron 100, 120 y total que no me quisieron dar ni un peso ahí, para nada, nomás lo que me habían mandado para los vuelos y eso no se vale, aquí les voy a mostrar videos, pruebas de todo, decían que no jalé gente yo y que no sé qué y que yo no metía gente y la gente quería su reembolso, la gente quería que yo tocara y que yo cantara y si es un problema grande, que hasta me sacaron, me mandó a sacar con el sheriff, que me saliera para afuera, que yo no podía estar allí, porque luego la gente le iba a pedir el reembolso, aquí les pongo todos los videos de prueba. Bueno, pues como se habrán dado cuenta en el otro video, explico que fue lo que pasó y por el cual la chepa mitotes no se subió, bueno, pues ahora vengo a más o menos lo mismo, pero con pruebas señoras y señores, miren, la empresaria se subió a la camioneta a tratar de explicarle al patas de molcajete lo que estaba pasando, digo parece, digo parece porque parece que entendió, pero no entendió ni madres, ya sabemos que está medio pendejo, entonces no entendió ni madres, entonces la empresaria todavía le dio mil quinientos dólares más de los tres mil quinientos que ya le había mandado de depósito, por lo cual dan un total de cinco mil dólares, que de ahí solamente quedó un pequeño saldo para lo que iba cobrando, porque ustedes saben perfectamente bien que este cabrón no cobra quince mil dólares porque nadie se los da, absolutamente nadie, él en sus chaquetas mentales dice que cobra quince, dieciocho, veinte, treinta, y cinco, no es cierto, entonces la empresaria le dio en total cinco mil dólares, se hizo pendejo como siempre y hizo como que el que sí entendió, pero no, porque en cuanto se fue la empresaria, pues ya saben, empezó a mentar madres, entonces se fue a la entrada y ahí fue cuando la empresaria venía llegando, o sea, porque estaba en la parte de atrás, venía llegando hacia las puertas y resulta que ya saben cómo es este cabrón, empezó a decir, es ella, es ella la que no me quiere pagar, exijan su dinero, exijan su dinero, oye cabrón, no mames, empezó a insultarla, para amenazarla, ya saben cómo se las gasta el pendejo, ¿verdad? O sea, no tiene respeto por nadie, si no tiene por su madre, imagínense, por cualquier mujer, pero es un hijo de la chingada, la neta es un hijo de la chingada, pero bueno, entonces, después de eso, pues ya, ¿no? Se largó a chingar su madre y ya se fue. La promotora, bueno, empresaria, promotora, como le quieran llamar, me dijo que estaban cobrando 80 dólares, ya supimos que este hocicón de mierda. No, pero no se trata de decir eso, o sea, no debió de darle todo el dinero a ellos, porque a ellos sí les da mucha fe, y a mí no, y a mí nomás tres. Pero yo cobro 15 mil por cada vez, si no me han medido tres. Bueno, después de eso, yo te digo, es inicial, tú dime qué, yo no te quiero hacer la mano, y tú sabes que no te quieres chingar, yo te miro las cosas. De vuelos, de vuelos me gasté cinco mil, ¿verdad? Hoteles, pues no mucho, comida, doscientos por cada, ciento cincuenta ahorita, pero bueno, o sea, yo miro, miré que estaba lleno allá de gente, todo eso, no miré muchísima gente. Dijo que estaban cobrando 120, es una vil y vulgar mentira, una más de sus chaquetas mentales, porque le encanta mentir, le encanta, eso es su favorito. Y como el abogado le dijo que puede mentir poquito y difamar poquito, entonces él difama poquito, pero veinte veces seguidas, ¿no? Pero bueno, en fin, nadie cobró 120 dólares, los boletos costaban ochenta, y incluso los estaban dando a cincuenta dólares para que la gente entrara. Y también estaban dando a doscientos dólares por cinco personas, o sea, menos de cincuenta. Entonces, que no venga este cabrón a querer mentir y a engañar, a él lo que le gusta es incitar a la gente, él es el que incita a la gente, él es el que hace desmadres, él es el que se mete en problemas, él tiene problemas en todos lados. Dense cuenta, penderregas, cromafierros, no somos nosotros la gente mala, la que le decimos sus cosas. No, señoras, este cabrón siempre, pero siempre, tiene un problema donde se presente, donde vaya, donde se presente, en todos lados, en el aeropuerto, en los nightclubs, con el DJ, con los promotores, con el de la mueblería, con el de restaurante, con el disco, con todos, tiene problemas este tipo. Yo nunca he visto un artista o un cantante, un verdadero artista y un cantante, porque este se dice, este cantante, y eres una porquería, ¿no? No, nunca he visto que tengan tantos problemas. Déjenme decirles que trabajé 10 años con Banda Pachuco, y nunca tuvieron un problema con nadie, con nadie. Así que, o sea, este cabrón, los verdaderos artistas se dedican a ser artistas, no andar en el argüende, en el alboroto, chingando a la gente, viendo a quién graba. No, cabrón, los artistas no hacen eso. Ya sabemos que tú eres el pendejo de las redes sociales, pero eres una vergüenza para el medio artístico, cabrón, una vergüenza, porque al rato van a pensar que todos son iguales que tú y no, cabrón. Los verdaderos artistas se comportan como verdaderos artistas, no como mamarrachos como tú. Yo conozco a esta empresaria desde hace muchos años. Nunca había tenido un problema. Es más, de cinco grupos que había, cinco grupos que había, todos entendieron, con ninguno tuvo problemas. El único que empezó a hacer problema, a abrir el hocico, a difamar, a engañar, a mentir, a hacer alboroto, a incitar a la gente, fue este pendejo de la chepa mitotes. Él es el que incita, él es el que hace sus desmadres en todos lados, de verdad. No me van a dejar mentir, o sea, digo, la gente que pensamos como nosotros, sí, digo, a lo mejor ahorita salen las penderregas, que no es cierto, ¿no?, porque están bastante ciegas las señoras. Entonces les digo, esta señora nunca había tenido problemas con ahí. Es más, no tuvo problemas esta vez. El único pendejo fue este cabrón. Así que deja de estar incitando a la gente, estar quemando promotores. Por eso no tienes trabajo, cabrón, porque cuentas las cosas a tu pinche manera, porque siempre tienes que mentir, siempre tienes que engañar, siempre tienes que estar metido en líos, en problemas, en chismes. Tú sabes perfectamente que eso no fue lo que pasó, cabrón. Eso no fue lo que pasó. Y todas las mamás que estás diciendo y quemando a la gente, tú sabes que se te explicó y todos se entendieron. El único pendejo aquí eres tú, cabrón. No mames. La neta, eres un problema, güey. Eres un problema. La semana pasada en Fresno, esta semana en Georgia. ¿En dónde más vas a tener problemas, cabrón? Por eso no te dan trabajo, culero. Por eso no te dan trabajo, güey. Porque eres una persona muy problemática. Y no lo digo yo, lo dicen todos los empresarios. Por eso no te dan trabajo, güey. Por tu estúpida manera, por lo sicón y por lo mentiroso. Pero bueno, a ti te gusta eso, güey. Porque no cambias, cabrón. Cada vez estás peor, güey. Cada vez estás peor, cabrón. Ya no sabes qué hacer para monetizar, güey. Pero nada más estás haciendo el ridículo, güey. El ridículo estás haciendo. La neta, el puro ridículo. Así que no se dejen engañar por este cabrón. Las cosas no fueron así. Las cosas no fueron así. Se le explicaron. Se le dijo no vas a poder subir porque ya no hay tiempo. Pero no entiende. Lógicamente iban a preferir a cuates que a él. Y los cuates entendió. La banda entendió. Todos se entendieron. Este dijo que sí. Pero como siempre, hipócrita. Hipócrita. Pero bueno, en fin. No se dejen engañar por tipos como este. Por tipos o sicones problemáticos. Que es lo único que hacen. Crear problemas. Porque de cantante tienes lo que yo tengo de monja, cabrón. Pero bueno, en fin. Ya saben que por cada like y por cada compartido es un chingas a tu madre para las chepamitotes. De parte de su amiga la Kikis. Sincero y honesto.